Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapi? ¡Adiós! Esto se va a poner feo. Contexto. Te la comes sin pretexto. Ok, no. Estábamos en partida y el killer anterior era un nivel bajo. Y como es obvio, casi todos los niveles bajo campean. A lo que esta persona manifestó su disgusto en el chat. Para luego ser killer y lleguemos a esta parte de la historia XD. Hola, soy tímido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 Estuvo cerca Me estoy muriendo Me estoy muriendo Te lo juro Veo la luz Yo quiero un héroe I hope you die in the fire Rey, Rey, Virgen, este asunto que estás en el cielo Santificas a ti, hombre Proclamados los credos He거� Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué se lo saben? ¡Carteras y celulares! ¡Métete! ¡No lo hagas! ¡El macho! ¡Carteras y celulares! ¡Carteras y celulares! ¡Oh no! ¡Murió de la forma más macha posible! 12 segundos después Ay, ayúdame chavito, me pesiñas de vez Ayúdame chavo 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 Ayúdame chavo